Tienen un cuerpo, los dos, perdón, los dos tienen un cuerpo y dos extremos como todos los huesos largos, ¿cierto? Y siempre los huesos largos van a tener un cuerpo prismático, triangular, por tanto usted va a estudiar en los huesos largos, tres caras, tres bordes, ¿sí? Dependiendo de la orientación, usted va a decir las caras. Por ejemplo, vamos a estudiar el radio. Entonces esta es la orientación del radio, tiene un extremo superior, un extremo inferior, una cara anterior, posterior y interna. Ya lo mencionaron, ¿cuál doctor? Tiene tres bordes, el borde anterior, el borde posterior, que no es muy marcado, aquí apenas y se lo ve, y el borde interno o interocio, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué borde sería el de aquí? Anterior, el acá, el aquí, eso. ¿Qué cara es esta? Acá, y esta de aquí, muy bien. ¿Estamos bien, Astrid? Listo. En el extremo superior usted va a encontrar la cúpula del radio, ¿sí? Y el perímetro de la cúpula, ¿no? O cavidad glenoidea, y simplemente esta sería la carilla articular, ¿no? Debajo de la cúpula ustedes tienen el cuello, el cuello del radio, ¿sí? Y debajo del cuello la tuberosidad bicipital. Aquí se va a insertar el músculo. En el extremo inferior, ¿no? Porque ya vimos que hacia superior, la porción larga iba para un lado, y la porción corta para dónde? Aquí. Dice el apófisis coracoid. Eso, aquí, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Apófisis coracoid. Apófisis coracoid. ¿Y esta acá? Acromio. Muy bien. ¿Y esto? Espina del hemoplatón. ¿Y esto? Labio inferior de la espina. Perfecto. Todas esas cosas, tomo. ¿Y esto? Vas. Ah, ya. Estamos bien. ¿Y esta? Tampoco yo. El ángulo superior de la espina. Muy bien. ¿Qué se inserta ahí? Angular. Músculo angular. Muy bien. Ya, estamos bien, estamos bien. Entonces regresamos, ¿no? Cúpula del radio, perímetro de la cúpula, cuello, tuberosidad. ¿Qué músculo se insertaba ahí? Bíceps. Bíceps. Muy bien. El extremo inferior del bíceps. Vamos acá, al extremo inferior. En el extremo inferior, ustedes, por ahí la compañera mencionó una cara interior, una cara posterior, la cara inferior, la cara interna y la cara externa, ¿no? Bien. En la cara anterior no hay que describir tanto, simplemente aquí se inserta el músculo pronador cuadrado, ¿no? Que permite hacer esta acción, ¿no? A esto se le dice pronar. De hecho, esta es la pronación y esta es la... Supinación. Muy bien. ¿Por qué supinación? ¿Ah? ¿Qué estás supinando? ¿Cómo estás pidiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás suplicando? Entonces, supinar en la acción de suplicar, ¿no? Más o menos por ahí deriva. ¿Qué te gusta? www.google.com Ya. Entonces, no se olviden, aquí se inserta el músculo pronador cuadrado. Perfecto. Ya. En la cara interna usted va a encontrar la descotadura o cavidad sigmoía del radio, ¿no? Que va a servir para articularse con la cabeza del cubo. ¿Sí? Ahí. Sí. ¿Sí? 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 Lo mencionaron muy bien por una cresta ósea. Yo creo que sí se alcanza a ver, ¿no? ¿Sí ven? Una carilla más extensa que la otra, ¿no? Entonces, esta carilla le pertenece al escafoide y acá al semilunar. Perfecto. Aquí, esta carilla le pertenece al escafoide y acá al semilunar, ¿no? Acuérdense que los huesos del carpo están aquí, en esta parte, ¿no? Formando parte de la muñeca. Entonces, la mano está formada por huesos del carpo, el metacarpo y la falanga. Sí, pero tenemos que buscarlo en el cartón. ¿Sí? Entonces, los del carpo son ocho huesos. Vamos a desentrar el chipote. Ocho huesos. Cuatro superiores, cuatro inferiores. ¿Sí? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, hueso ganchoso. ¿Ya? Hay una mnemotecnia incluso. Es pipí para la primera fila y u-tra-tra para la segunda fila, ¿no? Escafoide. ¿Qué sabe? Ah, ya. E de escafoide. S de semilunar, pi piramidal y pi de psiforme. Es pipí. U, hueso grande. U, hueso ganchoso. Perdón. Hueso trapezoide. Hueso grande. ¿Qué más le dije? Ah, no, no, no. A ver, ¿cómo fue? Sí, sí. Sí, está bien. Trapecio y trapezoide. Bueno, no se olviden la primera fila y la segunda fila. Ya. Y en la cara posterior, ¿sí? Esta es la que le van a preguntar. Del radio, usted tiene que aprenderse esto. ¿Sí? Quizás del extremo superior no es tanta la cosa, ¿no? Acuérdense, ¿cómo se llamaba esto? Acá, aquí, cuello, ¿no? Sí se identifica el cuello, ¿cierto, no? Sí. Ya, aquí. Esto de aquí. Borde interoceo, ¿no? Acuérdense que siempre el borde cortante de estos huesos es el borde interoceo, ¿no? Miren, ¿ve? Aquí es donde se va a insertar la membrana interoceo, lado, de lado a lado, ¿no? Para hacer la separación de los compartimientos anterior del antebrazo y posterior del antebrazo, ¿sí? Todos los músculos que se encuentran en el compartimento anterior del antebrazo son flexores y los del posterior son extensores. ¿Te hay alguna pregunta? ¿Cómo se llamaba este bordecito? Borde interoceo. ¿Y él acá? Borde interoceo. Pero no se olviden. Borde interoceo del radio, borde interoceo del cubito. Perfecto, ya. ¿Esto de aquí? Cabida simoides. Escotadora simoides. Escotadora simoides del... Del radio. No sé. Del radio. Yo sigo las masas. Y esto de aquí es la apófisis estiloide del radio. Acá está la apófisis estiloide del cubito. ¿Ya? ¿Qué es la apófisis estiloide? Aquí la... Esta eminencia, ¿no? Acá estoy muy... Estoy muy deludido yo. Acá. Con esa apófisis estiloide del... Del radio. Muy bien. Entonces, la cara posterior va a encontrarse usted aquí un tubérculo. ¿Sí ven? Ese es el tubérculo dorsal delíster. ¿Ya? O tubérculo dorsal. ¿Cómo se llama esto? Tubérculo dorsal delíster. ¿De qué? Tubérculo dorsal delíster. Ah, elíster. Elíster. Entonces, este tubérculo divide a la cara posterior en dos canales. ¿Sí ven? ¿Ya? El canal... Externo e interno. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vale? ¿Cuál es el externo? Primero apréndete los canales. ¿Cuál es el externo? Acuérdense, este es la apófisis estiloide siempre está hacia externo. Por tanto, esto es el canal. Y el acá. Ya. Entonces, usted tome como referencia. La cabida se mueve hacia interno. Y la apófisis estiloide hacia... Externo. Ya. Ahora, cada uno de estos canales se van a subdividir. Por ejemplo, el externo, si ven, por este otro tubérculo está subdivido. En este pequeño canal y en este otro pequeño canal. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, ¿qué canal es este? Externo. Externo. Y esta cresta ósea lo divide en dos. En externo e interno a su vez. ¿Ah? ¿Sí? Ya. ¿El canal externo al externo? El canal más externo. El canal más externo. Aquí va a presentar para el paso... El canal para dos tendones. ¿Sí? Aquí. Aquí pasa el abeducto largo del pulgar. Aquí el extensor. A ver. Un ratito. Largo, corto, largo. Ya. Entonces. Abeducto largo del pulgar, extensor corto del pulgar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. Ahí. No, aquí no está eso. Entonces, a ver, otra vez. ¿Cómo se llama esto? Tuberculo dorsal. Tuberculo dorsal. Este es el canal. Externo. Y este sería la parte... Externo. De ese canal, ¿cierto? Y aquí pasan dos tendones, ¿cierto? ¿Cuál es el de aquí? Largo. Largo. Abeducto largo del pulgar. Abeducto largo del pulgar. Claro. Entonces, yo no iba a abeducto para no estar diciendo abductor. Abductor. ¿Ya? Porque si no, el otro se parece. Bueno, entonces digo abeducto. Abeducto largo del pulgar y el acá. Extensor. Extensor. Acuérdense que estamos en la cara posterior del radio. Y si los músculos están en esa región, yo dije que todos los músculos de corpantimiento posterior eran extensor. Entonces, abeducto largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Luego tenemos estos otros dos canales. Que aquí viene el primer radial y el segundo radial externo. ¿Sí? Entonces, abeducto largo, extensor corto del pulgar. Primero y segundo radial externo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Y luego vamos al canal interno y aquí también vamos a encontrar dos canalcitos para dos grupos musculares. El aquí, el más finito, ¿sí ven? ¿Se lo ven? El más, el más cordito. Aquí tiene algo para señalar. ¿Ah? Una pluma algo, un lápiz. Ahí está, muy bien. Entonces, miren, aquí, aquí pasa el extensor, el tendón del músculo extensor largo del pulgar. ¿Sí? Ya vimos acá el extensor corto, ¿sí se acuerdan? A ver, vamos a pintarlo ya para que sea bonito. Miren, a ver. Este es el tubérculo. ¿Verdad? Y todo lo que está aquí. Muy bien. Y que a su vez estaba subdividido por este tubérculo, ¿cierto? De la poesia entiloide. Entonces, aquí queda un canal interno y acá queda un canal externo. ¿Está muy bien hasta ahí? ¿No sería al revés? Al revés. Ah, perdón. Externo, interno. Ya. Y aquí pasaban dos tendones. Mira, sí se ven bien los canales, ¿sí ven? Aquí un canalcito y acá otro canalcito, ¿ven? Ahí con la luz se ve mejor. Aquí pasa el abedutor largo del pulgar. Aquí el extensor corto del pulgar. O sea, aquí donde está el extensor largo, acá, ¿sí ven? Que son los tres músculos que cuando veamos músculos de la mano, perdón, músculos de la extremidad superior, del antebrazo, van a formar la tabaquera anatómica. ¿Sí ven? Esta depresión. Aquí están los tendones, ¿ves? ¿Sí ven? Ahí. Entonces, este sería el tendón del abedutor largo. Ahí juntito el extensor corto y acá el extensor largo del pulgar. ¿Ya? Y este espacio triangular, esta depresión, es la tabaquera anatómica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. ¿Y aquí? ¿Qué pasaban aquí? ¿Qué tendones? Digo que así saben. Primer y segundo radial externo. Ahí quedó, miren, quedó claro el canal de aquí. Vamos al de acá. Acá, acá pasaba el extensor largo del pulgar y lo que sobra aquí es para los tendones, el extensor común de los dedos. ¿Sí? Extensor común. Vamos a mencionarlo. De afuera hacia adentro. Entonces, el tendón. Abedutor largo. Corto y pulgar. Primer radial, segundo radial, extensor largo del pulgar y aquí, extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. ¿Cómo se llamaba este tubérculo? ¿Cómo se llama esta estructura? Apófisis estiloides, ¿no? Carilla articular para escafoides. Carilla articular para... Y aquí, escotadura del radio. Perfecto. ¿Estamos claros, técnico? Miren, chicos, esto solamente recuerdenlo, repásenlo porque eso se va a preguntar, ¿ya? ¿Aquí? ¿Qué? Oye, oye, este... La visibilidad. Ya. Aquí. Cúpula radial. Muy bien. Acuérdense que la cúpula radial es la que presenta para el capítulo, ¿no? Y hace flexión, extensión y rotación, ¿no? Pronación, supinación. Vamos al cúbito. Este puso más caro. Vamos al cúbito, vamos al cúbito. Entonces, en el cúbito usted hace mismo. El cuerpo presenta tres caras, ¿no? Anterior, posterior y la... ¿Cuál era el acá? Externa, ¿cierto? Ah, ya. Este es el interno. Ya. Así mismo los bordes. Anterior, posterior y el interno y que es el borde interoso, ¿cierto? Aquí estamos bien. Entonces, tiene un extremo superior y un extremo inferior. El extremo superior presenta la siguiente estructura. Esto de aquí se denomina oleclano y esto de aquí apófisis coronoides. Sí, coronoides. Sí, coronoides. Y estas dos estructuras presentan la siguiente cavidad articular. La cavidad sin moya mayor y la cavidad sin moya menor. ¿Está ahí, estamos bien? Sí. Entonces, todo esto es la cavidad sin moya. Mayor. Y acá. Menor. Perfecto. Ya. El olecranon tiene una cara superior. ¿Olecranon? Olecranon. Sí, tiene una cara superior y un vértice, ¿sí? Puede ser porque el doctor siempre pinta así para el vértice de la olecranon. ¿Ya? Y si le pinta aquí. Base. Base o cara superior, ¿no? Listo. Muy bien. Y acá, en la apófisis coronoides va a presentar una rugosidad, ¿no? Sí, está muy bien. Para la inserción de qué músculo. Para que era anterior. Para que era anterior. Y más abajo presenta el tubérculo su coronoide. ¿En qué se insertaba ahí? Ya lo dije. Que iba de radio a cubita. Ah, la membrana. Así. No. No. Una parte, una dependencia de esa membrana. Iba así. Oblico. El ligamento de... Es, el ligamento de Washburn, ¿no? Sí, es. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Ya. Creo que no es mucho el extremo superior. El extremo inferior, acá presenta el cóndilo.